Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Ochoa Fernández Bueno, hoy vamos a empezar con un vídeo de Clash Royale Vamos a hacer un vídeo con esta baraja Vale, no sé cuál es ahora esta porque últimamente me está dando mucha suerte Así que, venga, vamos a proceder a ello Bueno, vamos a empezar tranquilitos Primero, a ver, vamos a echar la Valkiria para atrás, vale Atrás, tranquilos, vamos a hacer tranquilos Vale, Ochoa Bien, Ochoa, lo estás haciendo bien Vale, veis, ahora vamos a dos bandos, dos bandos Nos la está liando un poco Pero, creo que está arreglado todo Vale, muy bien, ahora tranquilos Aprovechamos que ya que está la bruja Le damos, muy bien Vale Muy rapidito, descarga Así me gusta Muy bien Tengo que mejorar un poco la descarga Vamos a echar montapuercos y duendes por detrás Aunque no parezca, los duendes son muy efectivos al final Mierda No sé qué echar, estoy en duda Vale, 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 muy bien Yo creo que sí está bien Nos la ha liado un poco por el otro lado Vale, vale, vale Está bien, está bien Vale, a ver, a ver, a ver Yo creo que sí podemos, eh Porque, no, mierda, no se la han liado Esta no, bueno Esta está perdida, ya está Bueno, da igual, no pasa nada Venga Para eso puede remontar No pasa nada Y ahora empieza lo grande La victoria El momento de la victoria ¿Ves? ¿Veis? Esto está ganado Esto está ganado Aunque vamos al ataque Tenemos que darnos cuenta Que el otro lado nos la está liando un poco Él tiene el espejo, el cabrón Vale, montapuercos Y yo creo que ya está Creo que de ahora lo podemos Venga, que sí 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 Empatamos Bueno, bueno Nos queda hacer todo el lío Pero yo creo que no Venga, tenemos que ir al contraataque Porque si no, es que ya la tenemos perdida Ya la tenemos perdida Dame fuerzas en los comentarios, por favor Mira Mira Sí Está muy emocionante, chavales Muy emocionante A ver, vale Muy bien Es que mira, mira Mira esto Es que este si no sale en las repeticiones de Clash Royale Mira, es que esto va a ser épico 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 Mira, es que si llegamos Mira Si os gusta este tipo de vídeos ¿Vale? Por favor Ponerlo en los comentarios Likes Y mira Ha sido una partida Que yo creo que tiene que aparecer en TV Royale Sí o sí O sea, ha sido emocionante El viernes seguramente Yo creo que Me comprometo a Hacer un vídeo en directo Con un compañero El tío Es muy bueno, eh O sea Es el puto amo Pero Yo Mira, yo Yo creo que Que podemos competir No, podemos competir Bueno Sin más dilación Acabo el vídeo Muchas gracias Hasta luego Lucas